Vamos con la melodía de la señora Elena Bello de Jalca. Mi vida de tu vez, de tu verdad será mi vida, mi vida me tira, me tira de su lino. Mi vida me tira, me tira de su lino. Mi vida y el humo, y el humo me dio en la cara. Mi vida y el asistir, y el asistir del corazón. Mi vida de tu vez, de tu verdad será mi vida. Ventanas de la calle, mi vida me tira, me tira de su lino. Paloma de este cielo, mi vida me tira, me tira de su lino. Mi vida y el asistir, y mi vida tan peligrosa. Paloma de este cielo, mi vida me tira, me tira de su lino. Ventanas de mi cruza, mi vida me tira, me tira de su lino. Paloma de este cielo, mi vida me tira de su lino. ¡Vamos, vamos! ¡Lanzando la cuanita! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!